Te juro que jamás voy a dejarte de amar Yo quiero que en mi vida estés tú siempre aquí Quererte y que mi sueño esté lleno de ti En un mundo de ternura me nace para ti Te juro que jamás te quedará sin amor Me cansará la vida para llenarte de pasión Subirme dentro tuyo y tú dentro de mí Amarnos con locura y sentirlo siempre así Hoy tengo tu amor y tienes tu amor El que nunca pude sentir así Solo pienso en ti y me siento así No podría vivir no temiéndote aquí mi amor Juro que jamás te quedará sin mi amor Me cansará la vida para llenarte de pasión Sentirme dentro tuyo y tú dentro de mí Un mundo de ternura me nace para ti Hoy tengo tu amor y tienes tu amor El que nunca pude sentir así Solo pienso en ti y me siento así No podría vivir no temiéndote a ti mi amor No temiéndote a ti mi amor Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Neverland ¡Suscríbete al canal!